Este es el panorámico y este es el tomógrafo. Vamos a trabajar primero con el panorámico. Este es el regulador, es lo primero que vamos a encender. Acérquense. Está el switch de encendido. Esperamos unos segundos. Ahí ya se activó. De ahí venimos a encender la máquina, que es la parte de atrás. Si gustan, por favor, atrás de la columna del lado derecho hay un switch. Uno negro. Perfecto. Ahí se enciende la máquina. Ya encendió. Aquí tenemos botones, acérquense, por favor. Este es para posicionar la máquina. Esto es para posicionar la luz sagital de acuerdo al tamaño de la arcada del paciente. Ahorita les platico esa parte. Y aquí es subir y bajar la máquina. Esta parte es el cráneo stato. Muchas veces van a ver en el software que les habla algo del cráneo stato. Quita el cráneo stato, el cráneo stato. Este es el cráneo stato completo. Entonces se quita, colocamos. Esto es el bite block. Tiene puesta una barrera. Vamos a tirarla a la basura, porque debe estar sucia. Tiene una línea en el frente. Ahí van a morder con los incisivos. Es bien importante esto. Si el paciente muerde atrás, al frente o en otra posición, la imagen va a ser mala. Totalmente. Un 98, 99% de imágenes malas es error humano. Mientras tengamos una imagen, la máquina está bien. Este entra, tiene distinta altura. El paciente siempre tiene que tener apoyado el mentón. Hay que crearnos pequeños, más grandes. Entonces, y una vez que está posicionado el paciente, ponemos el candado. Esto ya no se mueve. Eso va a ser al final, ya que está el paciente posicionado. Lo abrimos. Esto siempre tiene que pegar en la frente del paciente. Aquí baja, se separa. Esto, lo mejor es agarrarlo siempre. Si lo hacemos así, se puede ir muy rápido. En un punto de apoyo, como la pieza de mano. Estás cortando y estás apoyando en algún punto. Es algo similar. Aquí tenemos el monoblock. De aquí va a salir la radiación. Tenemos un colimador internamente, automáticamente. Se va a desplazar y nos va a abrir. Se va a colocar en la ventana que vamos a trabajar. Si va a ser una panorámica, es una ventana para panorámica. Si va a ser una lateral, si va a ser una AP, PA, Waters, Cadwell, Town, Submento Vertex. Se va a ajustar el colimador a esa parte. Las agarraderas. En este caso, aquí no hay nada dentro. Hay máquinas de estas que trabajan 3D. Lleva un sensor aquí. En este caso no lo lleva. Vamos al lado contrario. Dentro del cráneo, esto nos va a sujetar la cabeza. Es muy importante. En muchos lugares ponen al paciente. Y con esto lo intentan cerrar. Pues lo que están haciendo, están metiendo mucha fuerza en unas pestañas que son muy frágiles. Esto realmente es un freno. No es para cerrarlo. Si lo tenemos arriba, esto está abierto. Manualmente, yo lo ajusto al paciente. Y después lo bajo hasta donde llegó y esto ya no se va a mover. No lo tengo que hacer de la otra manera. Este se quita. Para distintas radiografías lo colocamos. Esto es el sensor 2D. Cuando disparamos, la radiación va a salir como una pequeña aguja y sale en forma cónica. Y va a dar exactamente en esta línea. Si la máquina está mal calibrada y pega a un lado, no va a haber imagen. Aquí tenemos las olivas. Y es un posicionador para la nación. Aquí tenemos el sensor lateral. Entonces aquí, esto se va a cerrar con las manos. Siempre hay que tratarlo muy suave. Si lo empiezan a dar de aquí, las pueden romper y se han visto en muchos casos. Tiene puestas barreras. Que es lo mismo que el panorámico, deben estar usadas. Las quitamos. Esto gira. Tiene un tope. Entonces es importante que siempre esté en su posición. Para posicionar al paciente, entra la cabeza. Esto va a entrar en el conducto auditivo. Y una vez teniendo angulada la cabeza, esto lo quitamos para poner al paciente. Lo bajamos. Le damos cierta altura. Y lo acercamos. Esto tiene que quedar en el puente de la nariz. Esto es muy importante que lo hagan. Si yo lo tengo abierto, la máquina va a pensar que es un cráneo grande. Y va a filtrar. En una radiografía lateral, tenemos que ver hueso y tejido blando. Si yo lo dejo abierto, la máquina va a filtrar el tejido blando más abierto. Y en este caso se va a quemar. No va a salir. Si lo tengo arriba, se me olvidó ponerlo. La máquina cree que es un paciente pequeño y va a filtrar hueso y dientes. Va a ser una mala imagen. Entonces esto tiene que estar siempre en la posición. La máquina va a dar cierta radiación al llegar a tejido blando, que ya es cartílago. Va a disminuir la dosis a manera que se vea el perfil. Esto es como funciona. Aquí tomamos una lateral de cráneo. Aquí tomamos una AP. Aquí tomamos una PA. Entonces es importante determinar qué quieren inicialmente. Y aquí tenemos botón, subir dos velocidades. Lo mismo en panorámica. Se equiva el mentón. Yo estoy de pie y el paciente es altísimo. Vamos hacia abajo. Ok. Este es un botón de paro de emergencia. Si yo lo activo, la máquina se va a bloquear. Y va a aparecer en la computadora que está activado. A lo mejor alguien lo limpia, no se da cuenta y lo activa, porque siempre está por abajo. Esto es por si el paciente se siente mal o se marea o se va a caer, mete la mano y lo desactiva. Es importante. Muchas veces hay pacientes que se ponen nerviosos y lo van a activar aunque no se sientan mal. Entonces, si hay algo, ustedes sueltan el botón desde allá atrás. Están viendo al paciente. Estos botones, la misma función de este lado. Es importante no mover los cables. No hay para qué. Cada uno tiene su función. Si se desconecta y se conectan en lugares distintos, van a tener problemas de comunicación. Hay dos bordes en el mentón. Hay un alto porcentaje de pacientes asimétricos. A lo mejor esta curva no me está dando con esta, porque estoy chueco. Entonces, hay un alto, alto número. Si tomas una AP, te vas a dar cuenta si el paciente es asimétrico o no. Eso una. Otra. Cuando coloca las olivas, el paciente va a decir, ya, ya, hasta ahí, hasta ahí. No está acostumbrado. Pero dile, a ver, mueve la cabeza como diciendo que no y te hacen esto. Entonces, quiere decir que no están bien metidas las olivas. Tienen que llegar a un punto en que no se puedan mover. Si yo tengo las olivas sueltas, puedo hacer esto también. A lo mejor no tan marcado, con un mínimo que hagan, va a haberse desfase. Entonces, si está bien posicionado, el paciente está asimétrico, va a salir perfectamente la mandíbula. A veces, la silla turca también la ves desfasada. Entonces, ahí también el paciente no está bien colocado. Voy a posicionar la máquina. Con el de la flecha. Siempre que se haga un cambio en el software, o cambio de, ahora quiero una lateral, ahora quiero una AP, siempre hay que posicionar la máquina. Hay otro punto, antes que siga yo. A lo mejor mi paciente, chin, o yo, pegué, moví esto por accidente. Jamás ya va a salir la radiografía. La radiación que tiene que salir allá y entrar en la línea del colinador, no va a entrar ya porque ya lo moví. Entonces, por más que yo posicione, ya no va a quedar en el mismo punto. Dispara aquí, aquí recibe. Si yo hago esto, o giro esto, ya no va a salir. Entonces, la forma correcta es apagar la máquina y volverla a encender. Por favor, apaga la máquina. Abajo. El switch de atrás de la columna. Listo, vuelve a encender. Aunque desposicionar, va a posicionar todo, pero no va a centrar esta parte. Tienes que apagarlo forzosamente. Ya encendió, ahora voy a posicionar. Y ese es un accidente. Aquí no tanto, es un lugar muy amplio. La imagen no sale o sale mal. Y nos hablan. La máquina no sirve o la máquina tiene un problema. Ya tomaste otra, no. A ver, apaga todo, repite el proceso. Ah, ya quedó, gracias. Entonces, no que una vez no salga, hay algo mal. O sea, había una, repetían, repetían, hacían, hacían, se meten vía remota y traen un tema a la máquina. Que se tiene que visitar, ¿no? Entonces, vamos a saber si hay que ir o no. A veces son problemas de software. Se conectan vía remota y se solucionan los problemas. Ya cuando es hardware, pues hay que venir. Listo, por favor. El software que vamos a trabajar es NNT. Aquí lo tenemos. Lo abrimos. Abre la pantalla. De inicio tenemos que encender primero la máquina de rayos X para que reconozca. Si la máquina está apagada, no va a reconocer. Esto está ahorita en gris. Tiene que estar en verde. Esto es lo que va a aparecer todos los días. Aquí tenemos el nombre de NNT. No hay ningún paciente seleccionado. Vamos a abrir paciente. Seleccionar paciente. Nos va a abrir una lista de los que ya tenemos. A lo mejor llega el mismo paciente de hace tres meses. Solamente lo busco. No tenemos que llenar otra ficha. Así empezamos a quitar la memoria de la máquina. Trabajamos test. Siempre que instalamos las máquinas, abrimos uno de test. Y ahí hacemos todo. Abrimos. Y aquí arriba ya aparece el nombre del software y el nombre del paciente. Ya estamos listos para tomar una imagen. Nos vamos al botón verde encendido. Clic izquierdo. Teclado virtual. Y desde aquí vamos a manejar la máquina. Aquí seleccionamos si queremos panorámica o lateral de cráneo. Seleccionamos panorámica. Tenemos panorámica. Dientes. Esto va a ser una imagen más parecida a una serie radiográfica. Si tomamos una panorámica. Hay ciertos puntos de contacto. Que se ve a piñamiento entre los dientes. Si voy con un periapical y tomo una periapical de esa zona. Probablemente veamos hasta un diastema. Eso es porque la máquina gira por atrás del paciente. Da otro aspecto. Si nos vamos aquí. Va a ser más real a la boca. No tenemos cóndinos. No tenemos mentón. Pero nos va a ser una imagen más real de los dientes. Similar a una serie radiográfica. Nos vamos a letra de mordida. Tenemos izquierdos posteriores. Molares prácticamente. Aquí tenemos premolares, incisivos. Izquierdos y derechos. Nos vamos a senos. Tenemos otro programa para tomar senos. Tenemos que cambiar el posicionador. La máquina se olvida de los dientes y se enfoca en la parte de arriba. Y tenemos articulación. Aquí vemos los cóndilos, las cavidades. Izquierda, derecha. Vamos hacia atrás. Nuevamente a panorámica. Panorámica. Aquí en la barra de arriba vamos viendo el estatus hasta que se haga la toma de imagen. Ya esta es la que yo quiero. Quiero panorámica. Me voy al siguiente. Ya está. Adulto, niño. Selecciono el niño o adulto. En este caso va a ser adulto. Quiero que sea panorámica. Quiero que sea dientes o aleta de mordida. Me voy a quedar con panorámica. Me voy al siguiente. Tenemos el regular convencional. Esto aquí nos marca el modo regular. Tiempo de exposición son 12.7 segundos. En KB está en automático. Miliamperaje está en automático. Masa corporal. Me puedo ir a eco. Es lo que les comentaba hace un rato. Para ciertos casos, ciertos pacientes que no pueden estar mucho tiempo en la máquina. Estoy en un modo eco. Un tiempo de exposición va a ser 6.4 segundos. Casi la mitad. Estamos en automático. Automático. Masa corporal. Regular son 12.7. Y orto nos está yendo a 14.3. Está radiando más la máquina. Vamos a tener una mejor imagen. Porque va a haber mayor tiempo de exposición. Va a estar más lento el giro de la máquina. Y vamos a tener una mejor resolución. Generalmente con regular sacamos una buena imagen. Después la parte de abajo. Saving Flow. Lo óptimo más cómodo es trabajarlo ahí. Aquí tenemos otra posición. Que es baja dosis, mediana o alta dosis. Entonces, si yo no sé o no estoy familiarizado. A lo mejor llega un adulto y lo tomo ahí. Mi imagen va a ser muy clara. A lo mejor llega alguien pequeño. Lo tomo en alto. Mi imagen va a ser más oscura. Y a partir de ahí, yo puedo seleccionar. Esto ya está predefinido. O manualmente yo lo puedo hacer. Yo no trabajo manual. Ya se me desaparece la selección que tuve aquí arriba. Si yo aquí es lo máximo 85 kilovolts, 8 miliamperes. Si me voy aquí, me va a dar 71.6, 76.6, 83.6. O lo bajo manual. Y aquí nos lo va a marcar. Si me voy a saving, la máquina lo va a hacer automático. Entonces, no nos vamos a preocupar. Si llega un paciente pequeño, la máquina va a disparar lo necesario. Si llega un paciente gordo, cachetón, con más densidad ósea, la máquina va a disparar más. A lo mejor viene un adulto mayor, ya con el hueso deshidratado o menos densidad, la máquina va a disparar menos. Entonces, vamos a tener menos dosis para el paciente. Entonces, quiero regular 6 mil. Va a ser adulto, niño. Después, aquí selecciono niño o adulto. El adulto tengo la función de orto, el niño únicamente eco y regular. Quiero un adulto. Después, me voy al sin. Es otra opción. Aquí, el aparato como tal dispara por la parte de atrás del cráneo. Tenemos la arcada y la máquina hace un corte a cierta altura. O sea, yo tengo la arcada y va a haber un punto donde la máquina haga el corte para crear una panorámica. Por eso se llaman también ortopantomógrafos. Si yo hago una panorámica a partir de un tomógrafo 3D, yo marco la línea de acuerdo a mi experiencia donde yo la quiera. En este caso, tengo la opción de signo. Va a ser un corte en X punto. Va a ser buena imagen. Si me voy a multi, me va a hacer muchos cortes. Dentro de la arcada, va a haber cortes más hacia vestibular o hacia palatino o lingual. Entonces, yo con el scroll del mouse voy a poder recorrer varias imágenes y voy a poder seleccionar la que más me guste. También puede crear confusión. Si no están familiarizados, a lo mejor seleccionan una imagen que no es muy buena. O tenemos auto. En automático, la máquina va a cortar donde mejor le parezca. Entonces, por comodidad o rapidez, por todo, en auto la máquina va a sacar una mejor imagen. Esto es por si les llega a brincar en algún momento y no saben por qué pasó. Nos vamos al siguiente. Ok. Vamos avanzando. Exámenes, anatomía, configuración. Entonces, asegurarse que el cráneo estato esté instalado correctamente. Aquí nos va a llevar de la mano qué es lo que tenemos que hacer. Aquí nos está indicando que tenemos que colocar el cráneo estato. Y aquí nos está avisando. Estamos en un modo regular, tipo de exposición 12.7, y de voltaje ni de amperaje automático. Y tenemos una densidad, una masa corporal estimada. Entonces, acoloco el cráneo estato. Hace un rato lo quitamos para lateral. No está puesto. A lo mejor se me olvida. Ah, ya me está reforzando. Venimos para acá. Siguiente. Iniciar el establecimiento. Ok. En lugar de ir y yo oprimir el botón, lo puedo hacer desde acá. La máquina se va a posicionar. Está girando. Siempre que cambiemos de paciente o de programa, siempre hay que reposicionar. Ya está listo. Y aquí nos va a indicar el paciente que... ¿Qué? Que este... ¿Cómo lo tenemos que colocar? Aquí nos está diciendo lo mismo. ¿Qué radiografía tenemos seleccionada? Estamos en automático. Estamos en panorámica. Y aquí ya nos está indicando cómo colocar al paciente. La cara centrada. La línea roja centrada. El plano de Frankfurt que está infraorbital. El tragus. Después lo vemos del perfil. Nos está indicando también aquí la línea que les comentaba yo del... Del canino. Ok. Láser está encendido. Ahí apague el láser. Se me apaga. Lo vuelvo a encender. Ya coloqué a mi paciente. Llamo la posición del cuello. Lo ideal es que siempre esté derecho. Totalmente. Al bajar un poco la cabeza, está abriendo las vértebras y vas a tener una mejor penetración. Si entran, colócate ahí y hacen esto. Cierran vértebras, meten más interferencia en la columna. Y va a haber unas zonas más blancas en la zona de incisivos inferiores. Ya estoy listo. Me voy a adquisición. Ya estoy posicionado. Ya estoy correcto. Siguiente. Y ya la máquina está lista para hacer un disparo. Agarramos el disparador. Y le damos. Lo mantenemos oprimido hasta que termina. Ok. En este caso no lo vamos a disparar por el momento. Vamos atrás. 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 Ok. Esto fue panorámico. Vámonos a... Siguiente. Esto es lo que quiero. Siguiente. Ok. Puedo seleccionar... No todos. Inferiores. Superiores. Cada botón que activamos nos va a seleccionar una imagen. Por ejemplo. Quiero únicamente incisivos superiores e inferiores. O... Quiero otra zona. Ahí quiero. Siguiente. Lo mismo. Save room. Lo mismo que vemos en la otra parte. Ya me está indicando la imagen. ¿Qué es lo que voy a tomar? Igual. Me puedo ir a multi. O me puedo ir a auto. Lo quiero en auto. Le doy siguiente. Le está indicando colocar cráneo estatus. Inicia restablecimiento. Ok. Esa parte. Lo mismo. Llega al posicionamiento. Y es prácticamente igual que una panorámica. La máquina es la que va a girar en diferentes formas. Va a girar pues, pero el movimiento lineal y transversal lo va a hacer en distintos puntos a una panorámica. Vamos atrás. Ok. Lo mismo. Aleta de mordida. Aquí si toman aletas con periapicales pueden hacerlo aquí. Va a ser más rápido, con una mejor visión y más cómodo al paciente. Entonces, lo mismo. Aleta. Ok. Siguiente. Lo mismo. Puedo poner de un lado. Puedo poner el otro. O ambos. Pues ya seleccioné. Y es únicamente para ver mordida. No soy doctor, pero no necesito ver ápices, no necesito ver raíces, no me importa. Yo quiero ver la mordida del paciente. Siguiente. Lo mismo. Posicionamiento. Colocamos. Y vamos a posicionar la máquina. Prácticamente va a ser igual que una panorámica. La máquina es la que se va a encargar de hacerlo. Entonces, nos vamos a radiar únicamente aleta de mordida. Va a entrar un polimador. Va a cerrar la salida de radiación. Va a radiar únicamente la zona. Vemos, la posición siempre es la misma. Vamos atrás. Senos. Ahí está. Senos. Mordida de hoja. La máquina va a disparar más arriba. De hecho, el mentón va a bajar. Colocamos. Posicionamos la máquina. Ahorita lo vemos. Ya está. Ya está. Es ahí. Correcto. Me voy a ver el siguiente. Aquí está. Tenemos senos. Izquierdo. Central. O derecho. Podemos ver los senos de un lado. Del otro. De frente. Vamos a tener mucha mejor visión para el diagnóstico. O podemos tomar los tres. A lo mejor tenemos un paciente que quiere hacer un buen estudio. Entonces, le voy a tomar izquierdo. Le voy a tomar derecho. Después le voy a tomar de frente. Vamos a tener tres imágenes para un solo paciente. Y vamos a poder diagnosticar mejor. En este caso, vamos a poner al centro. Siguiente. Ya tenemos los parámetros. Ya tenemos la imagen que queremos ver. Vamos a posicionar. Hay que colocar el cráneo estato. Siguiente. Reestablecemos. Ok. Aquí no se basa únicamente a que sea panorámico o lateral. Tienen muchos estudios que pueden hacer aquí. Con boca abierta, con boca cerrada. La articulación. Veamos. Vamos a ver la posicionamiento. Acérquense y ya no hay un mentón. Ya entra un posicionador que se va a apoyar en el bigote. Es una especie de herradura. O sea, se quita el mentón como lo quité hace un rato. Entra el otro posicionador. Entonces, el paciente ya queda más abajo y apoyado en el bigote. Entonces, y lo mismo. Vamos a ver la luz del camino. Plano de Frankfurt. Y el plano de Frankfurt. Le damos siguiente. Está listo para disparar. Si no quedamos los posicionadores, la imagen no va a ser como la queremos ver. Vamos atrás. Articulación. Quiero articulación. Ok. Siguiente. Tenemos boca cerrada. Tenemos boca abierta. Vamos a trabajar boca cerrada. Tenemos articulación frontal y articulación lateral. Podemos tomar, en cierto caso, un buen estudio. Podemos tomar boca cerrada, boca abierta. Hacemos una toma frontal y hacemos una toma lateral. Entonces, vamos en este caso. Boca cerrada, frontal. Y aquí nos está cambiando la posición de la radiación. En una nos tira de un lado, de frente, perdón. La otra nos va a tirar lateralmente. Yo la quiero frontal. Vamos siguiente. Ahí está. Boca cerrada, boca abierta. Boca cerrada. Colocamos cráneo estatus. Posicionamos. Vean la posición ahora. Tenemos un soporte, el mismo, de bigote. Pero la cabeza la vamos a girar más todavía. Ya el soporte de la frente, ya lo eliminamos. Lo echamos hacia arriba. Toda la frente está pegando hasta adelante. Entonces, la posición del cráneo es agachado. Ya lo vamos a tener en el ojo y en el tragus. Ya no en el infrarotáneo, ni en la nariz. Y vamos a tener un láser que nos va a dar al frente del oído. Ese láser tiene que caer en la articulación. Cuando colocamos el dedo y abrimos, cerramos, sentimos el desplazamiento, sentimos el cóndilo. Ahí tenemos que situar el otro láser. La máquina, nosotros al estar posicionando, va a correr hacia frente o hacia atrás. Y el láser nos va a indicar que esté en el punto correcto donde va a disparar. Donde va a dar. Y listo. Siguiente sería. Y a lo que es boca abierta, vamos a hacer un cambio. Si fuera, si es anteroposterior, digo, si es frontal o lateral, la posición del paciente va a ser la misma. En boca cerrada, ok, la tenemos ahorita. Vamos boca abierta. Ahora, pedimos posicionamiento. Es lo mismo, pero abriendo la boca. Al abrir la boca, el cráneo sigue en la misma posición. Existen máquinas que se toma ATM siempre con un mentón. Cuando abre la boca, todo el cráneo se levanta. Los cóndilos, todo sale muy arriba, se pierde. En este caso, podemos abrir la boca al máximo y la posición del cráneo es la misma. El desplazamiento de la articulación va a ser obviamente abierto. Se va a ver mejor. ¿Dudas? Correcto. Aquí está toda esta parte completa. Esto en el área de panorámico. Nos vamos a hacer. Queremos una lateral, antero-posterior, postero-anterior o una carpal. Vamos, una lateral. Siguiente. Vamos a hacer más corta la imagen. No quiero esto. Solamente quiero esta parte. Aquí podemos ver las estructuras. Silla turca, punto A, punto B. Podemos hacer un trazado cefalométrico. Podemos hacerlo más hacia arriba. A lo mejor un paciente más grande. Vamos a hacerlo hacia atrás. Para un estudio, un trazado cefalométrico no es necesario ni la parte superior del cráneo ni la parte de atrás. Todo se va a enfocar en esta área. Aquí podemos reducir. Otro. Otro. Lo más grande posible. Porque quiero esa. Siguiente. Lo mismo. Entramos a eco. Nos está tardando nueve segundos la lateral de cráneo. Si nos vamos a eco, nos va a tardar 4.5 segundos. A lo mejor viene un niño pequeño, un poquito difícil. Con esto puede sacar una buena imagen. Va a ser más rápido y van a tener una buena resolución. Pero generalmente trátenlo en regular. Siempre el safe beam. Posicionamiento. Iniciar. Se va a posicionar ahora para la lateral de cráneo. Listo. Lo mismo. Vemos aquí. Y aquí está el láser. De lo que les platicaba hace un rato. Te comentabas que te decían que la cabeza arriba, abajo, de qué manera. Aquí está el indicador. Tenemos un láser. Lo podemos ver en el frente. Lo podemos ver en el perfil. Tenemos infrarobital. Trago. Lo siguiente es el disparo. Vamos atrás. Ahora quiero una AP o PA. Vamos siguiente. AP. PA. AP va a ser nosotros viendo al monoglón. logra la cabeza del aparato. PA. Nosotros vamos a hacer viendo hacia el sensor. Giramos la cabeza. Pero lo posicionamos igual que el monoglón. Gasto. Como si fuera. No necesitamos nada así. Nada más este no. Nada más este no. Exacto. Lo único es que así o así. Vamos a hacer una AP. Aquí tenemos AP. Siguiente. Lo mismo. Estamos bien. Siguiente. Hay que quitar el cráneo estato. Ya nos indica. ¿Es más? Todavía no. Vamos a posicionar la máquina. Asegúrese que el cefalotato esté instalado correctamente. El cráneo estato es el de la panorámica. ¿Ok? El cefalotato es el de lateral de cráneo. Entonces nos está diciendo que aseguremos que está instalado correctamente. No me dejó posicionar. Entonces quiere decir no está bien. Vamos hacia la máquina. Ajá. Así me pasó. No es como una... Garbán. Garbán. Exacto. Me decía que no. Me decía que no. Exactamente. Ahorita está puesto para una lateral de cráneo. ¿Ok? Ajá. Yo la quiero hacer... AP. AP. Vamos a tirar esto. Ajá. Ya cayó. Sí. Estamos Nacion. Vamos afuera. Nuevamente. Sí. La máquina los va llevando de la mano. Ya se quitó la leyenda. Ya. Entonces vamos a posicionar. Iniciar restablecimiento. Ok. 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 Ahí está. Igual entramos al láser. Posición de láser. Y al siguiente ya está listo para el disparo. Aquí estamos viendo el sensor que va a correr por la parte de atrás del paciente. Y esta posición correcta. Vamos a hacer una PA. Volcamos el punto. Está correcto. Quitamos el cráneo. Ya nos volvió a decir que está mal. Que chequemos que está bien. Vamos a la máquina. Vamos a hacer una máquina. Está viendo hacia el monorlog. Hacia la cabeza. Entonces es para una PA. Ah, yo quiero una PA. Lo vamos a hacer para que la radiación entre por atrás y de el sensor al frente. Volvemos a la computadora. Se quitó la leyenda. Siguiente. Ya está. El paciente ya está volteado. El sensor va a pasar por la cara del paciente. Y la radiación va a entrar por atrás. Ok. Si nos está pidiendo el nación. Si no tenemos nación, el cráneo no puede girar. A lo mejor ya dejé yo el láser correcto. Me salgo a disparar y el paciente levanta o baja la cara. Si tenemos puesto el nación, le va a pegar y ya no sube ni baja. Atrás. Atrás. Vamos a ver una carapal. Carapal. Siguiente. 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 Hay que mover el posicionador. Giramos. Vamos hacia atrás nuevamente. Siguiente. 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 Es como si se llamara suena a fe. Sí. Siguiente. Vamos a ver si está el posicionador del mueble. Vamos acá, aquí hay una rosquita para el tornillo y las guías, las guías van al frente, esto viene así, con permiso, abrimos olivas, colocan al paciente, colocamos la mano aquí, ok, quiere tomar una, quiere poner la manita, correcto, deja quitarme, correcto, hacer aquí, así. ¿Ahí en las acercas enladas? No. Voy a disparar. Vamos afuera. Ahí está metiendo. Cortamos. Ok. Vamos a bordarla. Lo siento. Observamos esto. Tenemos la mano. Esto y que sí se se movió. El control nos va a indicar que la máquina queda lista. Cuando está en azul, no es correcto. En este caso, ya flasheé en verde, la máquina está lista para colocar el paciente. Ponemos el cráneo. Ponemos el cráneo. Listo. Listo. Ya encendieron los clases. Mientras no esté en verde, no podemos trabajar. Ok. Por favor. Yo voy a posicionar al paciente. Yo tengo que estar enfrente. Recuerda que hay un canal ahí. Apoya tu mentón y muerde el canal. ¿Ya vieron? Esa posición es muy mala. ¿Te gusta pasar allá, por favor? Ahorita, bueno, donde vean. O aquí. La posición es muy mala. El paciente no sabe. Al paciente le dicen, apóyate, como ahorita. Ah, claro, como puedo. Hacia atrás, por favor. Ok. Parte derecho. Las manos aquí. Lo óptimo, un poco fácil es poner un poco la máquina más alta que el paciente. A manera que lo forcemos a que esté estirado. Ok. Ahí, por favor. ¿Alcanzas? Perfecto. Apoya el mentón. Manos arriba. Si vemos al paciente de perfil, tiene el cuerpo un poco atrás. Paso al frente, por favor. Si el cuerpo está al frente de la nuca, va a ser una mejor posición, ligeramente diagonal. Hay pacientes adultos mayores, pacientes fracturados, que les va a costar un poquito de trabajo. Si, mientras se pueda. Ok. Hacia el frente. Ok. Yo estoy viendo al paciente. Estirar la cabeza un poquito al revés. Muy ligero. Ok. Ya está ahí. Entonces, tenemos tres planos. Tenemos la línea central. El láser que va en medio tiene que estar al centro de la cara. Lo mismo. Si el paciente es simétrico, va a ser un poquito más difícil, pero mientras esté dentro de lo posible. Tenemos el plano de Frankfurt, que es la línea horizontal. Es un plano paralelo al piso. Tiene que ir en el infraorbital y en el tragus, que es el conducto auditivo externo. Ahí no lo tiene. Entonces, yo lo puedo subir y bajar. Hay gente que lo utiliza el ala de la nariz y el tragus. Entonces, lo que sucede, si yo bajo la cabeza, la imagen va a ser como una sonrisa. Eso es correcto. Si levanto la cara, la imagen va a ser plana. Si está más levantada como ahorita, puede salir hasta como triste. Entonces, ok. La forma correcta, voy bajo la máquina, gira tu cabeza, como diciendo que sí, siempre apoyando el viento. Vemos el plano de Frankfurt. Sigue faltando. Gira hacia adelante. Listo. Ya lo tenemos. Entonces, al bajar la cara, no tiene que agachar el cuerpo, únicamente la cabeza. El cuerpo ya está derecho, gira la cabeza hacia abajo. Cerramos aquí. Esto vamos a levantarlo un poco. Cerramos. Ponemos el freno. Gira un poco tu cabeza a la derecha. Derecha. Correcto. Si la cara, aquí no está centrada. Así. Correcto. Muy poco. Ok. Sonríe que se vean los dientes. Este plano tiene que estar en el canino. Sonríe. Grande, 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 grande. Está atrás del canino. Vean cómo se corre todo esto. Sonríe. Ok. Ya está en el... Esta brinca lateral. Vamos a ver un poquito. Mientras más cerca el canino esté, a lo mejor no va a llegar al canino, pero tiene que estar lo más cercano. La máquina tiene tres ejes. Tiene rotación, tiene un movimiento lineal y un movimiento transversal. Eso va a copiar. Ahorita la máquina sabe dónde está, y al momento de estar girando, se va a hacer a un lado, al otro, al frente y atrás. Si yo no trabajo esa parte, las radiografías pueden ser grandes o pueden ser muy reducidas. Cuando están muy reducidas, los incisivos se pierden. Las raíces superior e inferior salen como hilos. Entonces, lo óptimo es trabajar siempre esa parte. Cerramos. Cerrando los ojos, tragando saliva y la lengua completamente puesta en el paladar, labios cerrados, ojos cerrados. Y ahí estamos listos para disparar. Falto esto. Por ejemplo, ahí ya está sujeto. Mueve tu cabeza hacia algún lado. Ya no, ya está muy firme. Listo. Paso hacia afuera, por favor. Gracias. Traga saliva y toda tu lengua en el paladar. Si no está en el paladar, vas a ver un bigotote blanco, que es aire. Ajá. Si no cierran los labios, puedes ver un poquito blanco en la zona de incisivos. Y cierran los ojos, porque muchas veces la máquina empieza a girar y el paciente la sigue con la mirada. Centramos bien los dos. Correcto. ¿Tú me dices cuándo ya? ¿Ya? ¿No? Ahora aquí tenemos un láser también. La angulación de la cabeza va a ser lo mismo. Tragus infraorbital. Ahí está bien. Gila la cabeza hacia adelante. Gila la cabeza hacia abajo. Ya vieron, ya se salió el láser. Gila la cara hacia arriba. Ya se salió el láser. Vuelve a bajar. Más abajo, más abajo, más abajo. Ahí está. Aquí estamos en infraorbital. Tragus. Ahí tenemos la posición correcta. Bajamos. Acercamos. Los brazos a los lados, mordiendo con las muelas. Labios cerrados, ojos cerrados. Y ahí está listo para disparar. Mueve la cabeza. Mueve la cabeza como diciendo que no. También firme. Mueve la cabeza como diciendo que no. Ahí puedes desfasar muchas estructuras. Listo. 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 Gracias por ver el video.